Hace poco me preguntaron que si conocía a Novelty y este programa para crear novelas visuales que es gratuito y lo cierto es que sí me había sonado el nombre y es que me sonaba porque cuando yo estaba buscando alternativas a Tirano Builder ahí no que tengo una lista de reproducción que tal cual se llama así, no, alternativas a Tirano Builder donde vamos viendo programas que pues sirven para lo mismo, ¿no? Yo había visto este pero no lo había querido traer porque era un programa que ya se me hacía un poco viejo digo eso porque, bueno, voy a abrir aquí la página web porque como pueden ver la última actualización fue en diciembre 14 del 2010 que estamos hablando ya de hace más de 12 años y más aparte pues es una versión beta o sea ya ni siquiera es que sea la primera versión estable o algo así sino que sigue siendo versiones beta pero bueno, ahí está, lo estaremos probando, de hecho ya aquí como pueden ver ya lo tenía descargado pero ahí está, lo iremos viendo pero antes vamos a ver muy por encima esto, ¿no? que nos ofrece y tal que aquí dice, bueno, novelty es una herramienta para crear tu propia novela visual y juegos 2D es un editor de novela visual, es fácil de usar que este, lo estuve buscando, significa what you see, it's what you get que es básicamente estos programas que son más que nada tipo, entre comillas, editores visuales que tú sin saber programación vas creando algo y lo vas viendo en pantalla igual que Visual Novel Maker, que vamos creando la novela visual y tenemos la vista previa o Tirano Builder que en cualquier momento nos permite ver lo que estamos haciendo pues básicamente es ese, este tipo de programas, ¿no? y novelty va de ese estilo, de hecho vemos aquí la pantalla de novelty y esta es la zona donde vamos visualizando lo que vamos haciendo al instante y como tal cual dice, lo que ves es lo que vas a obtener pero bueno, eso ya nos antoja tan novedoso cuando sabemos que tanto Visual Novel Maker como Tirano Builder pues presentan la misma característica, ¿no? y aquí igual dice programación de point and click visual con acciones este sería el equivalente a los parámetros, no, perdón a los componentes en Tirano Builder y no me acuerdo cómo se llamaban en Visual Novel Maker pero básicamente eso, ¿no? lo que solemos arrastrar y soltar para crear nuestra novela visual aquí ya nos dice también que no se ocupa programación no se requiere programación, pero tiene un asterisco y el asterisco es que nos dice que no se requiere programación pero hay un lenguaje de programación para los usuarios avanzados que es similar a Visual Novel Maker como Tirano Builder en el caso de Tirano Builder, ¿qué es lo que hacemos con el tema de los tags? ¿cómo los vamos a implementando y tal? cuando los componentes básicos de Tirano Builder se nos quedan cortos pues nosotros ya combinamos tags y todo eso este sería más o menos el equivalente crear y compartir assets de arte fácilmente que este no sé si siga funcionando porque supuestamente era para compartirlos y que tú los pudieras descargar y tal que digo que no sé si funciona porque repito este programa ya es viejísimo y de hecho yo aquí me dio curiosidad y quise entrar a los foros y cuando le di clic pues ya no, ya no carga nada pero bueno aquí gráficos acelerados por hardware que eso ya tampoco es que sea algo novedoso juega tus novelas visuales dentro y fuera del editor nada que le tenga que envidiar a Visual Novel Maker o Tirano Builder y finalmente compatible con Windows XP, Vista i7 yo estoy en Windows 10 pero igual funciona casi siempre si algo funciona en Windows 7 pues va a funcionar en Windows 10 así que en eso no hay problema y aquí dice que Novel DC está en beta que sigue bajo desarrollo y pues nunca terminaron pero la mayoría de sus características ya están listas bueno ya están implementadas es decir en todo caso iban a añadir más características pero pues se quedaron en esta versión y aquí ya sobre esto pues aquí ya nos dice más sobre el programa una vez más repite que Novel DC bueno aquí esta frase me parece interesante ahorita le estaba bien no lo dice al contrario de la mayoría de creadores de novelas visuales Novel DC está diseñado para la gente que no tiene experiencia en programación o en scripting que esto pues creo que sería más que nada como que intentándose intentando verse como una alternativa a Rempy que Rempy pues también tiene bastantes años pero pues a diferencia de este Rempy sigue actualizándose pero pues ya sabemos que a día de hoy tenemos Visual Novel Maker tenemos Tirano Builder tenemos Cocho incluso en móvil si quieres hacerlo en móvil y hay algún servicio web que también te permite crear novelas visuales es decir hoy en día tenemos muchas alternativas que cumplen con esto y pues ya iremos viendo pero creo que las alternativas actuales son mejores a un programa de hace 12 años pero bueno eso ya lo iremos viendo más adelante como diseñador tienes un montón de libertad artística en Novel DC no hay plantillas o presunciones presunciones no hay pues básicamente no hay presunciones de cómo tu juego debe verse la herramienta visual que viene con Novel DC te permite darle a tu juego una pinta única que resaltará y aquí más de lo mismo ¿no? que de programar programar o no programar Novel DC está creado está construido sobre el bueno alrededor del concepto de que no se requiere programación en vez de teclear código puedes utilizar un sistema de programación pseudo visual no perdón un sistema de pseudo programación visual que te permite poner crear eventos de juego y básicamente dividir la historia usando un point and click una interfaz de point and click por supuesto siempre habrá jugadores que quieren extender su juego para hacer cosas fuera de la caja y por lo tanto hay un lenguaje de programación disponible ¿no? y aquí ya nos dicen si es un usuario avanzado con experiencia en programación o en C++ perdón o en Java este estarás feliz de saber que hay un lenguaje de scripting para básicamente por si quieres personalizar tu juego y aquí creo que nos pone la miniatura que es esto que obviamente bueno y aquí ya nos pone ¿no? que tal cual crea el juego este de la pelotita bueno esto ya es avanzado esto ya son cosas que no veremos obviamente estas son primeras impresiones las estamos viendo muy por encima para crear una novela visual básica pero pues aquí nos pone ¿no? que también tiene potencial para hacer muchas cosas más y finalmente esto ¿no? de que crear y colaborar que esto es lo que les decía que aquí está esto ¿no? de que puedes cargar nuevo arte y personajes y usarlos en tu propia novela visual tan fácil como copiar un archivo en novelte hace el trabajo por ti que esto pues está algo que también ya tenemos en Tirano Builder en Visual Novel Maker que haría en cualquier motor de novela visual es que supongo que lo que quieren decir aquí es que pues es tan fácil como que arrastre los archivos bueno los exportes los importes y ya los tengas tú para usar a diferencia por ejemplo de Rempis y de más lejos que con pura programación pues tú tienes que poner la ruta exacta del archivo y todo eso en fin ya saben aquí tenemos toda la documentación bueno las preguntas frecuentes la documentación aquí está la documentación que aquí pueden ver todo aquí bastante sencillo en texto y finalmente pues la descarga que estoy dejando el enlace en la descripción y vamos acá ahora sí al programa aquí en el programa pueden ver que tenemos este que sería la vista previa la vista previa es lo que vamos a ir haciendo tenemos el tema de los capítulos capítulos y páginas esto igual nos permite crear tanto capítulos como páginas dentro del capítulo que no dejan de ser el equivalente a las escenas en Tirano Wilder esto de las pantallas y ¿cómo era esto? un momento deje extiendo esto escenas y pantallas pues son cositas que no lo he visto de hecho vimos ahí por encima la documentación y esto no me quedó nada claro así que salvo que lo ocupemos no lo estaremos viendo pues nos quedaremos con esto lo principal que esto serían en sí los capítulos y en las páginas que es equivalente a las escenas que vamos haciendo siendo los capítulos una alternativa a crear carpetas dentro de nuestro proyecto podemos ir creando las carpetas para organizarnos mejor aquí en la librería de assets es tal cual lo mismo que tenemos en Tirano Wilder en la parte izquierda en la pestaña de assets creemos actores background objects fuentes audio etcétera todo eso aquí serían las propiedades de cada tanto de parámetros como de parámetros como de los assets por lo que estuve bien ahorita aquí en la ventana de acción sería el equivalente a la pantalla principal de Tirano Wilder la que está en el centro donde vamos poniendo los parámetros este sería lo mismo va de arriba hacia abajo leyendo cada uno y mostrándolo en pantalla y finalmente el catálogo de acciones que se divide en historias objetos transformar audio video cámara y código o scripting podemos poner variables de juego switches que el usuario ponga información y ejecutar un script que aquí entre paréntesis nos pone que ya es código ok aquí supongamos que yo quiero poner un font en este caso yo pondría este bueno no se arrastra se da doble click y aquí cuando yo en vez de doble click voy aquí a la izquierda que es donde están las propiedades que este sería el equivalente a las propiedades que en Tirano Wilder tenemos a la derecha aquí en background image vamos a ver tenemos backgrounds aquí también tenemos estos a ver estos ya son fuentes nada que ver estoy viendo porque creo que si incluía más cositas lo estoy viendo por encima a ver aquí en demo no son archivos bueno vamos a ver cielo de día ok ahí está ahora aquí nosotros para poner el texto es el equivalente a mostrar texto ok en este caso tendría que ser primero poner el cuadro donde queremos que vaya a aparecer el texto porque en este caso creo que era con objeto mostrar o ocultar un objeto aquí va a estar y aquí lo tenemos que seleccionar que bueno no tenemos ninguno porque yo aquí lo había visto en objetos interfaz de usuario y aquí tenemos los ejemplos ¿no? en este caso un botón de cerrar pero este es el que a mí me interesa pero no sé cómo ponerlo de hecho no me deja ni siquiera mostrarlo en pantalla añadir escena no tampoco me deja aquí y por qué le doy clic derecho a los recursos del proyecto ok ok supongo que sería aquí ¿no? no tampoco repito esto son primeras impresiones ya el hecho de que no deja algo tan sencillo como arrastrar y soltar pues ya me sabe un poco mal seleccionar objeto seguimos sin tener nada aquí está este supongo que no me deja ponerlo por la resolución no sé pero este a ver añadir escena está aquí añadido añadidos que idiota con doble clic se añade pero claro yo tengo la duda porque no es este aquí está ya vale aquí está invisible yo lo pongo que se muestre y aquí estaría lo colocamos aquí ah que por cierto otra cosita dos cositas primero el tema de la resolución no creo que eran propiedades aquí de novel propiedades y aquí está el tamaño del canvas 800 por 600 recordemos que era como que la resolución de las novelas de hace ya 15 años pero aquí nos vamos a poner también las resoluciones por defecto o ponerla nuestra propia yo voy a estar trabajando con esta con esta resolución por defecto ya que pues los los assets que incluye están pensados para esta resolución ok voy a ponerle aplicar bueno no alteré nada eso era por una parte y otra parte algo que si tuviese que destacar algo a este programa es esto el grid la rejilla es algo que yo he hecho mucho en falta en Tirano Builder sobre todo para posicionar botones esas cosas porque aquí como pueden ver al tener la rejilla pues puedes posicionar mejor algunas cositas de hecho ejemplo este el objeto donde quiero ponerlo en el cuadrito que queda ahí justamente entre comillas centrado y así se vería que nosotros con Tirano Builder pues tenemos la opción de ponerlo todo manualmente el valor de x el valor de y pero a mi siempre me he hecho perdón siempre he echado en falta el hecho de tener una rejilla un grid básicamente bueno aquí tenemos este que aquí empieza a mostrar el cielo luego muestra el frame este del texto y ahora el texto en sí que es lo del texto primero tenía que irme yo a fuentes y aquí bueno tengo las fuentes estas por defecto y tengo que pues seleccionar cual quiero yo para para el nombre y cual quiero yo para el me saldrá para el texto que veis saliendo en pantalla siempre yo quiero el book antigua en heavy le doy clic derecho o doble clic ah perdón era doble clic luego en el objeto selecciono el objeto de texto clic derecho diálogo y mostrar el texto del personaje aquí es donde se va a mostrar el texto del personaje yo lo arrastro donde quiero que se vea ahí está bien puedo cambiar el color ya que esta pantalla es blanca podemos poner que sea totalmente negra se ve horrible quiero quitar es que tiene efecto no efecto de no efecto de nada es que en si creo que tiene pues el borde que tiene el bordecito negro pero no veo donde está esa opción de que se le ponga o se quite bueno vamos a poner vamos a dejarlo en blanco entonces para no complicarme porque como vemos que tiene el borde negro pues así lo podemos dejar aquí estaría apareciendo el nombre ah ya me puso el el este es que quería ver aquí te pone todo el texto como se iría viendo porque quiero ver como que el límite para saber que no poner nombres muy largos de personajes etc entonces sería por parte del del texto en el nombre del personaje y luego agarramos el que no sea heavy doble clic aquí damos clic en el texto diálogo no perdón es diálogo la frase lo que va a decir igualmente lo posicionamos vamos asegurando como va a ir apareciendo así y así que tengo entendido por lo que vi muy por encima de la documentación que el tamaño de la fuente lo va editando o sea lo va cambiando el tamaño según se adapte al cuadro si tú pones un texto muy largo pues esto lo va a adaptar en el tamaño de fuente es decir va a reducir la fuente para que todo quepa y no quede nada afuera algo que me gustó algo que no hacen bueno creo que piso no en el maker no me suena si lo hace o no cuando tiran a builder no lo hace tiran a builder si se pasa de la raya pues sigue mostrando el texto pero ya no en pantalla pero bueno aquí estaría esto ya aquí editado que tenía entendido que es lo que les dije que no entendía muy bien las pantallas y escenas esta escena tú la puedes hacer global porque como pueden ver eso la escena se está poniendo aquí pero solo se respeta en la página correspondiente si tú lo haces en otra escena tienes que volver a hacer todo esto ok por eso ya lo veremos más delandrita si creamos otra página pero bueno tenemos el fondo aquí se va a mostrar el cuadro y vamos a poner diálogo se me olvida que no es arrastrar y soltar sino escribir doble clic y aquí nos pone el nombre lo que queremos que aparezca aquí y la frase esto es solo una prueba ok ponemos otro diálogo giro estamos en uno programa programa y otra vez el refrase aquí quitamos el nombre programa programa con más de 10 años más de 10 años sin actualizarse punto ok ya si me lo me separa toda la palabra bien así aparece el fondo aparece el objeto bueno el objeto ya nos está apareciendo por defecto el primer diálogo segundo diálogo tercer diálogo y yo aquí quisiera poner un personaje que en este caso me voy aquí a los a los actores que aquí los ponen actores y tenemos unos cuantos ¿no? siempre tenemos este este esta y aquí van a dar clic derecho añadir al cast añadir actor al cast o al elenco supongo que será aquí repito esto lo estamos haciendo primeras impresiones le voy a dar aquí clic derecho de color del texto supongo que será cuando el personaje hable pero no quiero alterar eso de momento vamos a dejarle ok y ya se añadió ahí se vio que apareció un momento y vamos a poner esto ¿no? que entre el actor que actor quiero que entre esta chica pero se pone por ah ok target layer botón ok y ahí ya se pone al fondo localización centro que por defecto pues tiene el centro pose 1 aquí voy a pose 2 bueno las pose son las expresiones pose 3 y pose 4 vamos a poner pose 1 ahí vamos a poner otra acción en este caso caboya se llamaba ah ya está aquí ok nombre que vamos poniendo nombre que nos aparece ponemos caboya hola soy uno de los personajes personajes que vienen por defecto en novelty ok y luego aquí ah ok fíjense también me gusta es lo mismo que hace visual novelmaker que tú en el propio diálogo puedes componer que cambie su expresión porque vamos a poner otro diálogo otra vez que se acabó ya mucho gusto y con signos de admiración mucho gusto y que cambie creo que era la 4 así y pues wow que fácil y aquí ponemos que giroable no wow que fácil es añadir personajes bueno de hecho no le estamos añadiendo estamos empezando por defecto ahorita vemos como se añaden pero bueno y así sería del inicio podemos ejecutarla a ver stop quiero ejecutarla desde el inicio a ver play es que ya inicia en esta parte supongo que no se espera nada y pues se lo pone y ahí aparece el personaje y ya estaría todo lo hace muy inmediato aunque aquí tiene el fade in en segundos medio medio segundo está bien esperar a que se complete y bueno vamos a ver otra vez y ahí aparece más más lento no que aparezca de inmediato y la expresión pues el cambio de expresión es inmediato y ahí se acabaría ok eso ya como que lo más básico pero aquí estoy viendo que también tenemos el de menú este sería el equivalente a las opciones al parecer cambiar fondo pues ya sabemos que es bueno aquí vamos a poner que se salga el actor no remover aquí abajo ok tenemos que seleccionar el comando el último comando para que siga apareciendo abajo si seleccionamos un comando anterior pues lo que pongamos no lo pone en esa parte pues también lo podemos bajar el problema es que no se baja así arrastrando y soltando se baja o se sube clic derecho mover hacia arriba mover hacia arriba o pues mover hacia abajo que es donde yo lo quería tener mover hacia abajo mover hacia abajo y pues no tiene un comando rápido o una un atajo de teclado para hacerlo rápido así que tiene que ser con clic bueno que actor queremos quitar acá voy a fade out todo igual ok y vamos a poner se ha ido acá voy a seguir desde el principio play es solo una prueba vamos a hacer un nuevo programa un programa con más 10 años sin actualizarse aquí aparece me gusta es fácil les añadir personajes al cabo ya se ha ido es que digo dije así porque se hizo muy rápido ahí bueno stop y a la par quiero ver esto claro es que no le puse a esperar a completar pero bueno simplemente me faltó esto ¿no? y quiero ver rápidamente el tema que vamos a poner el menú do nothing y do nothing vamos a ver menú por defecto menú de ejemplo me sirve como que ya uno puede crear los suyos propios ejemplo el 2 bueno es lo mismo que el 1 parece ¿sí? y aquí tengo las opciones nueve opciones por defecto 2 obviamente uno pues queda un poco raro hasta 8 tenemos hasta 8 opciones ya se me hace raro tener 8 opciones pero bueno vamos a poner 2 la opción 1 frase y vamos a poner la cual cambiar fondo cambiar fondo y ahorita ponemos lo que queremos que pase y frase 2 volver a ver a cabolla cogerlo así en alguna parte vamos a llegar aquí se va cabolla se ha ido vamos a ir las opciones tú ya saben que a mí siempre me gusta cuando pongo las opciones quitar el cuadro de texto así que voy a ir a objeto cambiar la visibilidad de objeto qué objeto quiero este que se oculte ok y no sé si el texto se vaya a quedar esperemos que no porque no hay nada que me diga quitar texto no creo que se vaya a quedar así que esto lo subo para arriba voy a ir aquí se va a quitar esto y vean las opciones digo esto me preocupa que aquí se quede el texto ay no me digas que tengo que poner otro que no muestre nada se me va a hacer una tontería pero vamos a ver un momento vamos a hacerlo primero sin hacer eso para ver qué pasa vamos a darle play prueba estamos a hacer un nuevo programa ok cabotia bueno ahorita lo corrijo se ha seguido ay no no, no hace falta que me lo muestre en la vista previa porque pues tal cual se va quedando ¿no? bueno ya cuando pasa el diálogo ya no muestra nada aquí simplemente se queda en pantalla porque es lo de la esto de escena 1 ¿no? el bug antiguo a 40 bug antiguo a heavy que como ya lo estamos aquí añadiendo en pantalla pues siempre está visible vamos aquí al inicio y bueno tenemos estas opciones ¿no? me pregunto si será algo que esperará a que el usuario haga algo que supongo que es el caso porque podemos ver que tiene las opciones o será como en tirano wheeler que si no pone nada que se detenga porque no veo que hay algo para detener más que el wait hará algo como que que continuará no vamos a ver eso vamos a poner dos etiquetas abajo esta es la etiqueta de fondo la opción de cambiar fondo y aquí yo voy a poner pues que vuelva a cambiarse el fondo otra imagen de fondo background que se ponga el de noche ok y volvemos a poner puedo copiar uno si copiar para que vuelva a aparecer el texto pegar aquí vuelve a aparecer igual se ha hecho de noche ahora mira el giro se impresiona por todo ya es la segunda vez que hice wow ok y ahí estaría todo claro es que la etiqueta va a continuar ahorita veremos eso supongo que en la etiqueta ya te encargarías de que pase otra página para que no pase eso porque aquí hay una opción que hice entre novel pero como tal cual dice finalizar la novela y la sierra y eso nos interesa vamos a poner la etiqueta la etiqueta caboya aquí se llega la etiqueta caboya volver a entrar al personaje que esto igual lo voy a copiar que es cuando entra me voy a pegar aquí abajo y hola de nuevo cabote aquí le puse cabote hola de nuevo ahí me falta que vuelva a aparecer el cuadro pegar y ya estaría y ahora en el menú sería esto frase 1 cambiar fondo evento no hacer nada no hacer eso vamos a saltar a la etiqueta a qué etiqueta a la etiqueta que se llama fondo no me las pone aquí sí, sí me las pone ok fondo y en la otra volver a ver caboya evento salta de etiqueta bueno ir a etiqueta y aquí y aquí ya me pone las que hay en esta escena en esta página le pongo caboya y ya estaría ahora vamos a ver qué pasa no stop para comerlo bien vamos a darle play esto es una prueba esto es el nuevo programa un programa con más 10 años bla bla y aquí aparece ¿no? bueno se desapareció el cuadro a la vez que estaba esto pero como podemos ver la novela ya no avanza porque está esperando que elijamos algo vamos a cambiar fondo uy fue de inmediato el cambio ahorita lo editamos eso y ya estaría ah bueno no estaría ¿por qué? porque es lo que estaba diciendo como como la etiqueta en sí simplemente es una señal hacia donde se puede saltar pues cuando llega esto de que se ha hecho de noche continúa hacia abajo en este caso con la etiqueta de caboya que aquí supongo que queremos que finalice pues ponemos es novel y lo mismo aquí es novel es que no es el equivalente al stop porque es tal cual como dice finaliza la novela y la cierra pero bueno vamos a poner aquí play vamos a ver qué pasa cuando llegamos a esa a la primera otra vez vamos a ver cambiar fondo y ahí ya finaliza se cierra y de hecho ya no se rota la vista previa y como pueden apreciar si obviamente ya saben tirano builder juega de local y sabemos que aunque nos quejamos yo me quejo de vez en cuando que tirano builder no lo actualizan mucho y por lo tanto los scripts de tirano script muchas veces ya están muy adelantados lo cierto es que sigue siendo actualizado de hecho la última actualización fue el año pasado no me acuerdo en qué época y pues siguen poniendo el dlc de las interfaces etcétera y lo que tiene actualmente funciona muy bien visual novel maker tuvo su actualización también a mediados del año pasado donde corrigieron errores y tal pero ya también está muy bien hecho y este pues aunque tiene 12 años sin actualizarse lo básico que estoy viendo me está gustando ok me está gustando todo el tema de lo básico lo sencillo que estamos viendo es cierto que la documentación donde estamos aquí se antoja un poco un poco simplona como pueden ver aquí tal cual muy sencillo todo con texto no tiene mucha explicación visual que yo creo que aquí nos vendría muy bien sobre todo porque pues ponte a buscar todos los elementos que hay que tenemos unos cuantos y pues bueno yo diría aquí en primas impresiones para hacer algo sencillo no está tan mal teniendo en cuenta que es una alternativa gratuita teniendo en cuenta eso que es una alternativa gratuita una alternativa que por la cual no vas a pagar nada o ya se antoja mucho mejor que ojo bueno cuidado alternativa gratuita en cuanto a algo que te permite crear una novela visual de manera sencilla sin saber programación que es lo que estamos viendo ahorita viéndolo en esa perspectiva es una buena alternativa frente a Tirano Willer frente a Visual Novel Maker si deseas hacer algo sencillo ok es cierto que ahorita se antoja todo muy simple más que nada por la interfaz y tal pero viendo que tú puedes añadir todo como se te antoje pues viendo eso ya tú puedes darle un aspecto más entre comillas moderno de hecho quiero ver esto como se importan las cositas vamos a importar un otra me saldrá otra interfaz de usuario objeto interfaz de usuario no esto es para refrescar la librería vamos a ver aquí file import assets ok voy a hacer esto no sé dónde los tengo así que voy a pausar tantito la grabación bueno aquí tengo una interfaz de 800 x 600 voy a poner esta o esta bueno vamos a poner esta aquí está nos añade el archivo nombre del asset otro frame filtro importado ok que no me recorte nada settings hacia dónde lo va a mandar a texturas creo que aquí yo puedo ponerlo entonces user interface y otra otros a ver si se crea ahí vamos a darle a llena librería aunque aquí ya me dicen que la ruta no existe pero se puede crear sí y falló para crearlo ok vaya porquería vamos a añadirlo entonces en una ruta existente no bueno a dónde nos las mandaba por defecto vamos a darle otra vez importadas estas imágenes voy a abrir otra vez aquí ok aquí estamos otra vez tenemos este doble clic que todo me lo ponga donde está por defecto añadir librería ya me lo añadió ya fue a texturas por lo que vimos importado aquí está este añadir escena ok vale entonces ya que están los dos voy a quitar esta y este en vez de usar ese ay perdón va a usar esta ok va a usar esta este lo voy a copiar para donde aparece más adelante para que sea el mismo bueno ocultar ocultar objeto también tengo que actualizarlo porque me va a ocultar este mismo y cuando vuelve a aparecer bueno voy a ponerle pegar quito el que ya no existe y ok ahí está uno y el otro sería aquí pegamos y quitamos el que ya no existe y vamos a ver rápidamente el ejemplo si todo funciona correctamente claro me lo pone por delante vamos a pausar tengo que añadir este ¿por qué me lo pone por delante? ah claro 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 es que aquí está en la capa la puse muy arriba ahí estaría y bueno igual el texto voy a poner esto aquí el texto lo adaptamos al nuevo tamaño y el texto este también a ver déjame seleccionar todo el texto ok posición 22 es la de x y 403 de arriba abajo igual que vamos a poner 413 no me sirve 418 no 20 a ver aquí ya lo puedo seleccionar que idiota lo había puesto así desde un inicio bueno ahí estaría vamos a darle play vamos a ver un nuevo programa bueno aquí ya hemos cambiado por algo personalizado y vamos a ver cómo se añade un personaje bueno esto ya era primera impresión ya me estoy yendo muy lejos quería simplemente verlo por encima y pues ya les había compartido mi conclusión mi conclusión es que es buena alternativa tiran a willer lo aviso a lo del maker si no tienes acceso a estos programas ya sea que ni siquiera quieras buscarlos con jack sparrow o simplemente o que haya algo que no te convence pues también puedes probar este lo vimos muy por encima vimos lo más básico no vimos lo de la creación de páginas y tal pero pues repito las primeras impresiones las impresiones son positivas mucho mejores que las primeras impresiones que yo tuve con visual novel maker en su momento aunque ya después termina haciendo tutoriales para ese programa pero bueno vamos terminando por aquí que siento que ya pasé unas primeras impresiones se me extendió bastante así que vamos parándole por aquí